Hola, soy Begoña de la Escuela Esenco y hoy estaba escribiendo yo un artículo para la revista con la cual colaboro, que es Vida Natural, sobre el cuidado capilar. Entonces se me ocurrió que podía hablaros de algo que es muy fácil de usar y que no se tiene en cuenta, ¿de acuerdo? Y es el uso de los hidrolatos para dar textura e hidratación y tratamiento al pelo y al cuero cabelludo, ¿vale? Yo encontré que hay un hidrolato que funciona muy, muy, muy bien y es el hidrolato de Jara. El hidrolato de Jara lo pulverizáis, sobre todo ahora en verano, que espero que se acabe la cuarentena y podamos salir todos a la calle y nos dé el sol para proteger el pelo de los daños y de la sequedad, el pulverizar de vez en cuando el hidrolato de Jara va muy bien. Pero hay otra cosa que no es hidrolato, que también funciona muy bien para el pelo, sobre todo para proteger el pelo de los daños o cuando el pelo está muy estropeado y es el agua de arroz, ¿vale? Yo he preparado aquí mi agua de arroz, que es muy fácil de preparar, solo es poner a medio hervir, no necesariamente tiene que hervir el arroz y ya tenemos el agua y lo puedes hacer. Y el agua de arroz es muy utilizado tanto en líneas capilares como en faciales, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos utilizarlo para sustituir un hidrolato o, entre comillas, el tónico en la cosmética convencional, lo que normalmente se llama tónico, ¿no? Entonces podemos pulverizarlo en la piel y nos ayuda a mantener textura en la piel, a fortalecerla y veréis que se pone muy suave la piel. Pero si lo hacemos después de lavar el pelo, si tienes el pelo muy dañado, lavas el pelo y pulverizas el agua de arroz en todo el pelo y luego puedes enjuagarlo, ¿no? Yo no lo enjuago, yo incluso así, antes, imagínate que es verano y quieres salir, puedes echarlo por todo el pelo y lo puedes hacer así y todo. Y se ha demostrado que el agua de arroz tiene, como todos los cereales, tiene un componente que se llama inositol y ese componente se ha estudiado para el pelo, para el cuidado del pelo. Entonces se ha visto en aparatos especiales como después de usar el inositol, este permanece en el pelo y le da como más protección al cabello que está dañado. Entonces es algo muy sencillo de hacer y que realmente puedes probar a ver si te funciona durante los meses de verano para darle mayor protección al pelo y también puedes utilizarlo en la piel de la cara y verás como que es como un poco astringente también o es como que cierra un poco los capilares y da la sensación como que se te cierran los poros, ¿no? Esa sensación que algunas personas buscan. Bueno, espero que os haya gustado el truco y ya sabéis, los que queréis estudiar conmigo,